Hípica Nacional cedió la partida en el clásico Hípica Nacional temporada 2019. Viene por la parte interior Reina de Espada a tratar de liderar. Lo hace efectivamente sobre Afrodita de Padua que está controlando allí en el segundo. En el tercero Mary Queen, en el cuarto lugar está corriendo la igua Go Sexy Go. Domina por la parte interior con un cuerpo de ventaja Reina de Espada cuando viene al giro del primer codo. Dominándoles la prueba Reina de Espada, Reina de Espada en la delantera. Ahora Afrodita de Padua colocada en el segundo puesto. Mary Queen para el tercero. Go Sexy Go por la parte interior corre en el cuarto lugar. Dominando la competencia Reina de Espada. Afrodita de Padua a la expectativa. Cuerpo y medio solamente. Mientras tanto pasa por la parte interior. Go Sexy Go tercero y Mary Queen se quedó en el último lugar. Pero está bastante, bastante cerca cuando están en plena recta opuesta Reina de Espada. Dominando Afrodita de Padua decide por la parte interior. Ahora colocarse e igualar a la puntera. Afrodita de Padua está tratando de dominar a la yegua Reina de Espada. Mientras que por la parte interior está corriendo Go Sexy Go. Pero aproximadamente a unos 6, 7 cuerpos. A 8 cuerpos se quedó Mary Queen en el último lugar. Afrodita de Padua se viene a la delantera. Los parciales hasta el momento. De 25 con 88. 51 a 11, 75 para los 1.200 metros. Afrodita de Padua con margen cómodo de dos cuerpos sobre Reina de Espada. Mientras que por la parte interior Go Sexy Go se acerca algo a las punteras. Y Mary Queen continúa en el último lugar. Afrodita de Padua la triple coronada de esta temporada. Se aproxima la última curva ya con ventaja cuando entran ya a la recta final. En plena recta final. Ahora Go Sexy Go en bala por la puerta interior. Y está alcanzando a la yegua Afrodita de Padua. Go Sexy Go sacando dos cuerpos sobre la yegua Afrodita de Padua. La otra tordilla Go Sexy Go luce ganadora cuando faltan 150 metros para la llegada. Les gana fácilmente Go Sexy Go. Una paliza ha dado a sus competidoras contrarias. Les ganó Go Sexy Go clásico hípica nacional. Afrodita de Padua para el segundo. Mary Queen para el tercero. Y Reina de Espada en el cuarto lugar. Bueno, así se hizo esta prueba.